Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, muchísima gente que escucha en el programa, no solo en México, sino en muchos otros países, preguntan por el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hoy en nuestro videoblog vamos a hablar un poco de Andrés Manuel. Bueno, con una victoria aplastante en las elecciones del año 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le llaman en México, prometió a los mexicanos lo que él llamó la cuarta transformación, contando las tres primeras como la independencia de 1821, la guerra de reforma de 1857 a 1861 y por fin la revolución mexicana de 1910 a 1917. Y es cierto que los cambios que han tenido lugar durante los cuatro años y medio, casi cinco años de la presidencia, no son tan significativos, pero tal vez esto sea para lo mejor, porque las transformaciones, entre comillas, anteriores, estaban, bueno, asociadas con una gran cantidad de víctimas. Pero durante este periodo, casi cinco años de la presidencia de Andrés Manuel, López Obrador se ha mantenido como un político muy popular. Fíjense que el nivel de confianza de AMLO ronda unos 60%, que es una especie de récord en un país donde desde principios del siglo XXI el encanto, digamos, ardiente de cada nuevo líder ha sido invaliblemente reemplazado por una profunda decepción y, de hecho, el odio hacia la persona presidenta. Entonces, Andrés Manuel pasó su infancia en un pequeño pueblecito cerca de la frontera con Guatemala y su estado natal de Tabasco. Es una periferia agraria donde la familia, para mí, tiene, bueno, siete vacas y no tiene agua corriente, por lo que cada mañana comienza hoy día para las personas con un viaje en Pozo. Y aunque los líderes del interior del país no son raros o extraños en la política mexicana, de los cinco presidentes anteriores a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, tres provenían de la élite y entre sus familiares había gobernadores, ministros, diputados federales. Entonces, en este contexto, la imagen de su novio, Andrés Manuel López Obrador, que se abrió camino desde el pueblo, desde lo más profundo de México, de la selva, hacia el Palacio Presidencial, bueno, también es una de las cualidades ganadoras del actual líder de México. Bueno, en principio, Obrador se interesó por la política teóricamente matriculándose en la especialidad ciencia política y gestión en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entonces, para familiarizarse con los duelos electorales en la práctica, un estudiante de 23 años fue invitado en el año 1976 por el famoso poeta mexicano, Carlos Pellicer, quien decidió competir por un escaño en el Senado del Estado de Tabasco y el acercamiento del novato politólogo con el anciano Lumbrera de la poesía. Se dio por motivos también étnicos. Ambos se interesaron por sus raíces del pueblo chontal de la antigua civilización maya. Y si bien el propio futuro presidente, como la mayoría de los mexicanos, bueno, tuvo una compleja genealogía multiétnica, el compromiso con la herencia maya. Recordará su biografía como, digamos, un hilo, casi un hilo conductor de las investigaciones del Instituto de los Pueblos Indígenas en los albores de la década de los años 80 y hasta la implementación del grandioso proyecto de infraestructura Camino Maya de nuestros días. Entonces, desde el punto de vista de las preferencias ideológicas, la carrera de Andrés Manuel López Obrador comenzó, bueno, bastante trivialmente en el Partido Nacional Revolucionario, que durante siete décadas, desde la Revolución de 1917 dominó la escena política en el país. Entonces, la cosmovisión de ellos, eso es un fenómeno también latinoamericano muy, muy específico, se basó en una combinación de tendencias tanto de derecha como de izquierda, con las expectativas de lograr, de alguna forma, la más amplia unidad popular. O sea, los peronistas argentinos más o menos usan las mismas tácticas. Sin embargo, cuando a finales de los años 80 comenzó este fuerte giro a la derecha, no solo en Europa de este, con la caída de la Unión Soviética, la caída del bloque de pacto de Varsovia, sino también en América Central. Las notas liberales y pro-estadounidenses comenzaron a sonar cada vez con más fuerza y insistencia en esta ritórica de la élite. Entonces, el flanco izquierdo del partido se separó. Y la corriente democrática resultante estuvo encabezada por Cuantemoc Cárdenas, que es el hijo del líder de México en los años 30, Lázaro Cárdenas, que en un momento apoyó a la España republicana junto con la Unión Soviética. Entonces, Andrés Manuel López Obrador lo siguió. Y casi un cuarto de siglo después, cuando la idea de Cuantemoc también comenzaba de inclinarse hacia una alianza con la derecha, en cuanto el propio fundador se tomaba un merecido, digamos, descanso, Andrés Manuel López Obrador iniciaba una nueva delimitación, o sea, manteniéndose invaliblemente, no como él mismo reclama, del lado de los trabajadores, sino de los señores y patrones de México. Entonces, Obrador ganó fama mundial en el año 2016, durante la llamada Revolución de los Cactus, al postularse para presidencia su primer intento en el año 2016, estaba solo a medio porcento detrás del líder del derechista del Partido Acción Nacional, Calderón. Al mismo tiempo, en el momento en que se, bueno, ya habían contralizado el 90% de los votos, Obrador estaba ganando, ganando sobradamente en la votación general. Entonces, una verificación aleatoria de una decena de colegios electorales en ese sospechoso último, digamos, tramo, reveló manipulaciones de los resultados. Es muy probable que haya habido una falsificación importante a favor del candidato del oficialismo. Desde el exterior, la situación inicialmente recordaba muchísimo los acontecimientos de Maidán en el año 2004 de Ucrania. La izquierda mexicana sacó a la calle a medio millón de personas, comenzó a construir ciudades de cartas en las plazas del capital. Y Obrador insistió en un recuento manual completo de los papeletos. Las diferencias entre la Revolución Naranja y la Revolución de los Cactus se redujeron en un solo detalle. La primera fue beneficiada y apoyada por Estados Unidos, hablando de Ucrania, y la segunda no. O sea, el primer Maidán apoyado en Ucrania por Estados Unidos. Y como resultado, los acontecimientos en Ucrania terminaron con cambio del gobierno, los disturbios en México se desafocaron. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador fue recordado por los mexicanos como un líder brillante y 12 años después, o sea, también perdió las elecciones, le robaron las elecciones en el año 2012 y las ganó en el año 2018, 12 años más tarde, después del primer intento. Ah, o sea, su tercer intento. Logró ganar a la presidencia. Y varias acciones del líder de izquierda al frente del país más grande de Centroamérica parecen bastante, bueno, predecibles. Se trata de un aumento de papel del Estado en la industria petrolero, de una actitud crítica hacia el rumbo general de Washington. Obrador, por ejemplo, calificó la posición de Estados Unidos sobre Nord Stream 2 como sabotaje, calificó la persecución de Donald Trump con un colapso de la democracia y dio asilo al destacado bolivariano Evo Morales de Bolivia. Y no es raro que la izquierda latinoamericana haga brillantes gestos populistas como a renunciar a un transatlántico presidencial de lujo vendido al avión presidencial a Tajikistán con fondos para la construcción de hospitales en el interior de México. Por alguna razón, la derecha lo ve como actos vulgares de un presidente populista. O, por ejemplo, transferir una cuarta parte del salario a favor de estos afectados por la pandemia. Sin embargo, el estilo político de Andrés Manuel López Obrador también tiene características únicas. Él, por ejemplo, introdujo la tradición de los referéndums locales en temas como la construcción de aeropuertos, refinerías a centrales eléctricas. Regresó un voto de confianza intermedio en la mitad de su mandato. López Obrador puede llamarse la transferencia del centro del proceso democrático de la sede política a las masas. O sea, la solución de cuestiones, bueno, apremiantes no se lleva a cabo a través de negociaciones entre los partidos políticos al margen del pueblo, sino por expresión directa de la voluntad del pueblo. Y quizás el choque de los dos enfoques de la democracia sea también la causa de agudo enfrentamiento que se suscriptó en la política mexicana esta primavera. Las protestas, por ejemplo, fueron provocadas por la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de no nombrar el Instituto Nacional Electoral de facciones de diputados, sino elegirlo del voto popular. Y como resultado, bueno, la derecha decía que casi 100.000 personas salieron a la calle para demostrar su voto democrático y su posición opositora al presidente. Pero una semana después, hasta medio millón de personas, de los seguidores de Andrés Moreira, van a estar en las calles para apoyar sus iniciativas. Entonces, a pesar de que la economía mexicana, bueno, mundial, pero también mexicana, se enfrenta a desafíos importantes con todo lo que estamos viendo a nivel mundial, la popularidad del presidente, del corazón del pueblo, está en su punto más alto. Solo una cosa impide que Obrador sea reelegido para el segundo mandato en 2024. Esto es la prohibición por la constitución del país. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Daniel Stouling, desde México, con Ángel Metropolitano, nuestro medio de comunicación. Os deseo mejor semana y hasta la semana próxima. Adiós.